Este es el momento exacto en que pierde la vida Eladio Godoy Sarza de 35 años, tras ser embestido por la camioneta Chevrolet S10 al mando de Miguel Ángel Aquino Estigarribia, quien dio positivo al Alcotés. La pareja del motociclista fallecido se salvó de milagro, según registros del circuito cerrado. Él salió de la casa y estaba esperando para alistarse, para poner su casco y despedirse de mí para ir a su trabajo, porque él trabaja en Valparaí, dice, ah, en Asunción, íbamos a despedirnos. Y luego vi el vehículo que venía a alta velocidad y le dije yo, eladio, hasta ahí te quedé a Muaú, eladio, le dije. Y yo ya salté, ya entré ahí adentro y él ya no pudo librarse porque estaba encima de la moto ya él. Y le llevó 45 metros, lejísimo, a más de media cuadra se fue a parar la moto de él y él sigue por una columna, destrozado ahí. Y por poco también yo, si es que no fuera rápida, ahí también los dos íbamos a estar, yo no iba a estar contando. El conductor alcoholizado, Miguel Ángel Aquino Estigarribia, fue detenido e imputado por la Fiscalía por homicidio culposo. El código penal, el artículo 107, ha sido modificado justamente el año pasado, en donde la expectativa aumenta, la expectativa de pena aumenta a ocho años, cuando se compruebe que el autor estaba bajo los efectos del alcohol, en este caso, como es este caso, quedó con algo test positivo. ¿Sería de cinco a ocho años? De tres a ocho años. ¿Es lo que se expone? Es lo que se expone. Anteriormente, hasta el año pasado, teníamos de uno a cinco años, que era homicidio culposo. Con esta nueva ley, se ha modificado y amplía el marco penal. El fatal accidente ocurrió sobre la calle Las Clarizas, camino a la compañía Rincón 1, del barrio San Miguel de Villarrica. La ciudad de Calo